... Una bellísima impresión en los primeros 45 minutos de un fútbol que fluía en el medio de la cancha con el trabajo de Silvera, de Sotelo, el aporte que hace el gol para la marca, el trabajo de una zona defensiva que no estuvo sobresaltos, aunque si bien es cierto, Limpia salió a apretar arriba permanentemente en el arranque del partido para quitarle espacios, para hablarlo al San Pablo y al minuto nada más Félix Torres ya peinaba esta pelota y Seti semi tapado, abanotea la pelota para que termine el córnero. Limpia hizo muy buenos primeros 45. Aquí está el dueño y señor de la cintura, Félix Torres, ganando siempre, bajando pelotas importantes. El San Pablo estaba totalmente desdibujado en el terreno de juego. Aquí le pega a Félix, forzado, de sur, arriba, sobre el travesaño. Era todo Limpia. Es cierto que Oliente por momentos tuvo que regalar espaldas de sus mediocampistas espacios en su afán de ir a buscar arriba. Y tuvo estos problemas, principalmente en la salida, cuando perdió la pelota y permitió que subiera Serginho por esa zona para meter un centro que se va lejos, muy lejos de Nilson Maldiega. Se signó ese jugador una habilidad impresionante. Sí, muy buen jugador. Y velocidad también. Es mucha velocidad, es cierto. En el segundo tiempo estuvo en su esplendor. Aquí Mauro se la baja a Félix y él que pega. Forzada, medio mordida esa pelota. El terreno de juego, pésimo. Pésimo. Era muy difícil hacerla circular a ras del piso. Y así parece una cancha buena. Claro, porque estaba maquillada. Estaba toda pintadita. Hicieron las franjas. Entonces parecía desde arriba muy buena. Pero, fíjense cómo esa pelota, al ponerla a ras del piso, permanentemente va saltando. Era muy difícil. Silvera, qué gran partido hizo. Aquí Sotelo se la mete para Mauro. Setti que se anticipa a Silvera y a Mauro. Olimpia llegaba, creaba situaciones en San Pablo. Apenas cruzaba el medio de la cancha por momentos. Aquí Mauro se la pierde porque le toca de zurda. Un remate de Virgen. ¿Reclama a Usai? No, no insistió en la posición. Sí, pero ¿cómo reclama? Sí, sí. ¿Y qué Castiglí le dijo al Zaguero? ¿Al Zaguero en esa jugada? Sí, en esta. Nada. Por otra, peor. Es decir, por otra que no tenía nada que ver, lo echó. Sí. Adenilson. Sí. Adenilson, lo echó. Sí, señor. Castiglí tenía que ser el personaje. Tenía que ser así. Y aquí, en esta jugada, en donde sí existe una posición adelantada que Setti reclama, ahí le mostró Castiglí la tarjeta amarilla a Setti. Ahora, Castiglí es un hábito que impone una personalidad única. Enormo, hombre. Prácticamente, como decíamos, es muy difícil que se le vaya al partido. Aquí Silvera, otra vez. Torres, el centro y Burdier. Increíble esta, ¿eh? Tiene la excusa de la cancha. Fíjate cómo esa pelota se eleva antes que él le pueda pegar. Da ese saltito. Aquí vamos a observar otra vez la jugada. Torres, fíjate cómo pica la pelota. Y qué bien lo de Félix Torres, cómo abre. Muy bien, muy bien. Inteligentísimo. Se justificó plenamente Félix Torres. Totalmente. No solamente por el gol que hizo, sino porque ganó siempre arriba. Qué entrega tiene, ¿no? Sí, tiene una enorme voluntad. Aquí, el que se encarga de tirar la afuera es Mauro. Múltiples situaciones. Fíjense, el gesto de Silvera, como diciendo, ya no puede ser. No podemos perder tantas situaciones de gol. Sotelo se lamenta en el medio del área. Fíjense la cara de decepción que tiene Sotelo. Olimpia era una máquina de crear situaciones. Aristizaban. Aristizaban. El centro delantero. El colombiano. El colombiano. Que tuvo poca participación. Una vez más, gana Félix Torres, Mauro, de cabeza y Seti arriba. Al San Pablo fue distinto en el segundo tiempo. Fue distinto porque se vio una obligación de salir a buscar. Acá va a llegar el primero. Burdiel. La baja muy bien Félix Torres. Y aparece Silvera. La acomoda un poco con el pecho. Y allí le pega fuerte. Ante la salida de Seti. Por fin rompía ese maleficio que tenía el arco de San Pablo. Silvera. El mejor hombre de la cancha. Olimpia tenía problemas en la salida. Sí, tuvo graves problemas en la salida. Principalmente porque los hombres de media cancha esperaban la pelota. No iban a buscar la pelota. O sea que eso que mandan las reglas hacía de que Olimpia tuviera problemas. Es decir, Olimpia la apuraza atrás y se ahoga. Se ahoga un poco. Aquí está Daniel Zun. Qué bien saca. Sobre la raya Franco. El Choco Franco sacó. El Choco Franco. Fíjate cómo saca. De frente al arco. Era muy difícil esa pelota. Mirá. Qué bien. Dobla la cabeza. Aplica el golpe con el parietal izquierdo. Y la saca. Aquí Mauro se perdía. Qué excelente Castilli. Bien Castilli. Porque en esta jugada todos pensamos de que hubo contacto con Mauro Caballero. Ahí desde atrás Claudio se la apunteó. Esta es otra situación para San Pablo. Y como bien decías. Cambió prácticamente su fisonomía. Edenilson que llegaba por el sector derecho. Olimpia ya no tenía mucho ataque. Hasta que llega esto. Félix la pelea arriba. Bien Mendoza. Qué bien se la sirve. Una, dos. Y allí saca el remate Felictorio. Con mucha potencia. Este era el resultado de acá. De abajo del tanque. Sí. Estuvo en todas. En todas. Peleó los 90 minutos. Sí señor. Sí señor. Es decir, regularidad en su trabajo. Excelente. Acá despierto, atento, como de comienzo. Y cómo va a pelear esa pelota. Cómo lo va forzando a Bordón a la equivocación para el rechazo defensivo. Él lo atoró primero a Claudio. Y después a Bordón para que se equivoque y para que reciba a Mendoza. Aquí está Serginio para el sector izquierdo. Se movió mucho. Trabajó mucho. Y este hombre le cambió la cara. Valdir al ataque de San Pablo. Esa distracción defensiva. Esa falta de cierre. Porque es una pelota que recibe. Y fíjate cómo se le eleva. Nadie reacciona. Permite que la baje. Se meta entre Franco y Virginia Cáceres. Y saca el remate. Cruzado abajo. El 2 a 1. Qué bien estuvo Atari después. Sí. Cuando debió intervenir lo hizo con mucha precisión. Vamos a ver un remate de Melo. Que tapa por dos veces. Aquí sale a cortar. Muy buen trabajo de Jorge Bataglia. Que también hay que reconocerlo. Fue responsable para que Olimpia en los últimos minutos mantuviera el 2 a 1. Un resultado que deja un sabor un poco a disconformidad. Acá está. Primera tapada. Y después se la vuelve a tapar a Valdir. Que venía atropellando. Dos tapadas fundamentales de Bataglia para mantener el 2 a 1. Olimpia que jugó a toda orquesta en el primer tiempo. Terminó pidiendo la hora. Fíjense estas distracciones defensivas. Que no se puede permitir Olimpia. En un partido tan importante. Olimpia de la dinámica de un fútbol exquisito. Tiene un bajón. Sí. Pero a minutos puede bajar. Sí, puede bajar. Influyó mucho la salida de Viral Sanabria por una expulsión inocente. Pero lo echó bien Castrilli. Lo echó bien, pero él fue muy inocente. Más aún con Castrilli como Arbic. Él reacciona con Aristizábal en una pelota. O sea, en una jugada donde la pelota ya no estaba en la posición. Aquí están los problemas que tiene Olimpia. Aquí perdió un 10. Es cierto. Y el San Pablo que atacó, golpeó, martirió. ¿Sabés que el trabajo de Jorge Batalha es muy bueno? Porque es un arquero sobrio. Es un arquero sobrio que, como bien decís, hace lo justo, lo necesario. No tiene esas voladas. Espectaculares. Espectaculares, nada que eso. Sino que es un arquero con mucha experiencia. Él no ataja para los fotógrafos. No, correcto. Y para la televisión. No juega para el público. Ni para el periodismo. Juega para Olimpia. Aquí está otra vez anticipando a Melo. Un equipo del San Pablo que hay que reconocerlo en los últimos 20 minutos del partido dominó. Aquí otra vez Batalha, el monotazo. Es Melo el que remata. Batalha que tapa. Melo entraba casi sobre el final. Sí. Y aquí se está por ir el partido y queda la última posibilidad. Aquí está el remate de Bourdieu. Ya está Miguel Sanabria en la cancha. Ya está Miguel y se la pierde. Aunque la pelota le queda forzada. Bourdieu remata. Fíjense. Sorprende a Seti. Le pega casi en el hombro derecho. Y del rebote Miguel que revienta a un costado. Dos. Olimpia le ganó a San Pablo. Dos a uno. El primer gol, Silvera. Llegará el gol de Félix Torres. Y el dos a cero por Olimpia con el arbitraje de Castrilla. Y ahí está Félix Torres. Valdir pone partido dos a uno. Resultado final. Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno.